. Han pasado 40 años desde que se fundó la UNED. Allá, por 1973, quien quisiera estudiar una carrera a distancia, dependía de los libros que llegaban por correo postal, de las fichas, de la autocalificación y, unos años más tarde, de las tutorías a través de Radio Nacional o de las casetes de audio con las lecciones, que también llegaban por correo. Cuatro décadas han transcurrido, 40 años donde la evolución tecnológica ha sido la base sobre la que se ha desarrollado la UNED. Ahora, las clases pueden descargarse en las tabletas, se puede acceder a un laboratorio desde casa o consultar la totalidad de la biblioteca en el teléfono móvil. Para celebrar este complejo avance tecnológico y dar por terminados 12 meses dedicados a los 40 años de la UNED, más de 100 directores y patronos de los centros asociados de la Universidad se han acercado a la Facultad de Educación que la UNED tiene en Madrid para conocer de primera mano cuáles son esos avances, cómo se ha llegado a ellos y, sobre todo, por dónde continúa la senda comenzada en 1973. Pues yo creo que la UNED se ha convertido en una referencia, en una referencia, primero, de la Universidad Social, de la Universidad de la Igualdad de Oportunidades, segundo, de la Universidad del Rigor, de los títulos prestigiados de estudiantes que salen formados al máximo nivel, y tercero, y sobre todo ahora, quizá más que nunca en estos días, referencia en innovación tecnológica, tanto en la utilización de la red como instrumento de apoyo para nuestros estudiantes, como en la innovación permanente, en una ed abierta para todo el mundo, en administración electrónica, ahora en voto electrónico, es decir, somos un poco un modelo para la Universidad del siglo XXI. La Jornada de Puertas Abiertas comenzó en las Ondas, en concreto, las de Radio Nacional. El Salón de Actos acogió el programa matinal El Día Menospensado, en homenaje a la duradera colaboración entre la Radio Pública y la UNED. Los representantes de los Centros Asociados de la UNED han comprobado los avances tecnológicos que se generan, desde cómo y dónde realizar una videoclase hasta acceder a un aula virtual. Todo ello diseñado para acercar la Universidad a los más de 250.000 estudiantes y facilitar, por ejemplo, la entrega de exámenes y la corrección de estos. Los encargados de los distintos departamentos han ofrecido las últimas herramientas de educación a distancia a grupos de directores y patronos de los centros asociados que la UNED tiene repartidos por todo el ámbito nacional. El valor que representa ha sido ese valor de llevar la enseñanza allí donde se necesite, allí donde alguien demande una educación, unas ganas de estudiar, una curiosidad que satisfacer. Sin duda, ese es el valor intrínseco que ha acompañado la UNED durante 40 años. Todo lo demás ha cambiado, la tecnología ha cambiado, la forma de enseñar ha cambiado, pero, sin embargo, la demanda y la existencia de los centros se han mantenido. Y llega el momento de agradecer la ayuda prestada a estos visitantes por un día. En nombre de todos ellos, el alcalde de Santander y, a su vez, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Nosotros, las entidades locales, tratamos de poner nuestro grano de arena colaborando, echando una mano a la UNED, pero el mérito lo tiene la propia UNED, que ha hecho posible que mucha gente tenga acceso a la universidad con problemas económicos, con problemas de poder trasladarse a la universidad tradicional, que, además, mucha gente haya tenido ocasión de tener una segunda oportunidad al poder compatibilizar lo que es la jornada laboral con la formación y por haber tenido acceso a una universidad que es un lujo, con una fuerte implantación, con más de 250.000 alumnos, estudiantes, que demuestran que esta universidad tiene mucho futuro y que, en ese futuro, sin lugar a dudas, las entidades locales tienen un papel importante que desarrollar. La red de centros asociados, 61 en total, y la presencia en 14 países de Europa, América y África, forman un conjunto orientado a ayudar al estudiante allá donde se encuentre. Esta cantidad de centros y el continuo desarrollo tecnológico posibilitan que la educación a distancia sea, ciertamente, un pilar de la formación que, en España, ha cumplido 40 años. Gracias. Gracias.